Qué bueno que tu tía no se ha ayudado a esta casa, pero ahora hay que hacer algunas reparaciones. Sí, mi amor, pero ¿por qué tienes que ser tú? ¿Por qué no llamas a un especialista mejor? Amor, ¿cómo voy a llamar a un especialista para algo tan sencillo? ¿Me estás ofendiendo? Es que no sé si te has dado cuenta que estás un poquito gordito, no creo que sea muy fácil subir y bajar. Tú puedes caer, ¿vale? Amorcito, te he dicho que voy a empezar a hacer la dieta. Si te caes yo no te voy a agarrar, te aviso, ¿ah? No te preocupes. Ay, sí, no te preocupes. Al final siempre me preocupo porque... ¡Ay, títono! ¡Cuidado! ¡Hijo, ten cuidado! Puedes tener un accidente corriendo así. Te dije, deja si te caes. Y si te caes... No ha pasado nada. Ya, ven. ¡Ay, no, títono! ¡Títono se cayó, títono! Ay, títono. ¿Ya ves por qué te fastidiamos tanto con que no corras? En la clínica nos dijeron que solo fue un golpe leve, pero ¿qué tal si te lastimabas peor? Ajá. Pero Lucas me metió cada billones en nada. Ah, sí, ¿y a quién estaba persiguiendo Lucas? Sí, tendré más cuidado. ¿Cuándo me va a acudirar el brazo? No sé, creo que con lo que te has hecho se te va a caer el brazo. ¡Ah! Oye, mentira, mi amor, te está molestando, no le hagas caso. Todo va a estar muy bien. Además, tenemos la facilidad del seguro para ver a un doctor en situaciones como esta. ¿Qué es un seguro? A ver, te explico. Hay unas empresas que se llaman aseguradoras. Muchas personas le entregan una cantidad de dinero mensual a estas empresas y ellos la guardan. Todo este dinero que está guardado se usa para que cuando alguna persona tiene un accidente como tú has tenido hoy día, puedan pagar parte del tratamiento o alguna vez es hasta el tratamiento completo. Mamá, papá, grande, quiero ser doctor. ¡Ay, qué lindo! Entonces tienes que estudiar mucho para que seas el mejor doctor de todos. Tienes razón, mamá, ya no me duele el brazo. ¡Vamos, Lucas! Pero, pero sin correr, sin correr este muchacho. Venga, venga. ¿A quién se parecerá, no? ¿A quién será así de terco? Está bien, está bien. Voy a buscar a un profesional para que se haga cargo de las reparaciones. Me parece muy bien. No te molestes. Un besito. Hola, yo soy Lucía y los invito a todos ustedes a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo me cuido. Suscríbanse aquí, justo aquí, para que puedan ver todo lo que pasa en mi familia. Suscríbanse aquí. Ya voy, mamá, espérate. Suscríbanse aquí, aquí, aquí. Cuídense. ¡Chau! ¡Chau! Ya. 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 ¡Gracias!